Parece ser que alguien la semana pasada en el Senado olvidó cerrar la puerta y se les coló ahí un personaje muy peligroso que engañó a un grupo de senadores que inocentemente pasaba por ahí y los obligó a firmar una carta. ¿Suena raro? Pues eso parece ser que sucedió con la firma de este documento llamado la Carta de Madrid. Todo comenzó cuando en la cuenta de Twitter de los senadores del PAN compartían una fotografía en la que daban a conocer que habían firmado un documento que llamaron, como decía yo, la Carta de Madrid y le daban la bienvenida a Santiago Abascal, un nefasto político español que encabeza la organización fascista o protofascista llamada Vox. El tuit que después misteriosamente desapareció decía así, por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada, hoy firmamos la Carta de Madrid para detener el avance del comunismo, así como lo oyen, del comunismo. Y sentenciaba muy formalmente. México nunca será comunista. Y remataba con un muchas gracias a Santiago Abascal por su visita. Bienvenido a México, le decían los panistas asistentes a esta reunión, 14 senadores del PAN, no eran pocos, a su amiguito Santi Abascal. El mismísimo coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, subió también este tuit que decía, hoy firmé la Carta de Madrid con Santiago Abascal en el Senado de la República, vamos por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada. Las redes sociales estallaron con diversos memes y con muchas críticas. El tema fue trending topic, evidentemente. Por ejemplo, miren aquí donde ponen a los panistas pues muy besucones, luego en este otro donde los ponen, pues les ponen sus cucuruchos del Ku Klux Klan. En este otro les cambian el escudo al partido. Lo más bonito fue ver cómo personas que usualmente los defienden, en este caso, les tiraron durísimo. Como por ejemplo, la influencer Gloria Lara, quien escribió esto. A ver señores, me vale literalmente verdura que el PAN esté en contra de AMLO, no voy a aplaudir y apoyar a un grupo de extremistas de derecha resentidos. También Jorge Triana, diputado panista, colaborador de este espacio, les dedicó este mensaje. El PAN pertenece a la Internacional Demócrata de Centro, les dijo. El único partido español en ese organismo es el PP. Ese es el aliado del PAN en aquel país, no Vox. La única corriente ideológica del PAN es el humanismo político, no la derecha. Lo dicen sus documentos básicos. Muy puntual y muy claro ahí. Jorge Triana, Enrique Krause, también los tundió. El PAN se inspiró en la acción francés, le pone rancia derecha nacionalista y antisemita. Su alianza actual con Vox lo devuelve a ese origen detestable. Distinguidos panistas, también dieron su opinión. Gustavo Madero publicó, lamento el corrimiento del Partido Acción Nacional y del grupo parlamentario a la derecha, cuando más requerimos ser una alternativa democrática. Xochitl Galvez, siempre lo cuente, y sin tapujos, solo público. Yo con Vox, ni a la esquina. Bueno, hasta Felipe Calderón criticó lo sucedido. Puso este tuit que decía, la dirigencia del PAN hace buen rato que está extraviada. Qué raro coincidir con Felipe Calderón, pero hoy estamos coincidiendo. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso a los demócratas. Eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia. Por esas y otras cosas, salimos muchos. Fuertes, fuertes declaraciones las de Felipe Calderón. Los caminos de la vida hoy nos hacen coincidir con Felipe Calderón. Bueno, y luego con algunos, algunos más expresaron posturas ambiguas, como la senadora Lili Tellez. Lili dijo que sí firmó, sí, que sí, que sí firmó la carta, pero no más tantito, digamos. Ese es más o menos el sentido de su tuit que dice, firmé la carta de Madrid porque es un contrapeso al foro de Sao Paulo. Escribió y luego agregó, fue a título personal, no tengo alianza de ningún tipo con Vox. Detesto los extremismos, la homofobia, el antisemitismo, el racismo y el nacionalismo. Defiendo la libertad y la democracia. Oh, menos mal. Oye, lo que sí me dice a mí mucho es que Felipe Fuentes fue candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, luego se bajó y firmó esta nota. Lili Tellez fue candidata de Morena. Estamos hablando de dos que fueron candidatos de Morena. Felipe Fuentes, decía yo hace un momento, fue candidato por Morena, no por el PAN, perdón, a la alcaldía de Monterrey. Luego se bajó, fíjense ustedes, ahora volvió a su puesto en el Senado. Y Lili Tellez, candidata al Senado por Morena, coqueteando con grupos de ultraderecha. Así que, también el enemigo está en casa.